Bienvenidos a Sofás Valencia, la serie capítulo 2. Esta semana nos vamos con el equipo de limpieza y desinfección de Sofás Valencia. Llegamos y nos encargamos de subir todo el material por la escalera, ya que el ascensor estaba roto. Preparamos todo para asegurar que nuestros productos no dañaran el mobiliario de la clienta y nos pusimos manos a la obra con la limpieza. En un sofá de tela, con el que empezamos aspirándolo, aplicando vapor para desinfectar todo el tapizado y luego removimos toda la suciedad con los cepillos. Finalmente pulverizamos y aspiramos toda la suciedad de los tejidos. Además, la clienta nos pidió que rellenáramos los brazos del sofá de fibra, para que quedara como el primer día. Y así fue como quedó finalmente el sofá. Esta semana hemos fabricado un sofá nuevo para la exposición de Valencia. En concreto, un modelo Sr. Smith con un tapizado nuevo. Así que, ¡vamos a verlo! Hola Alexis, ¿qué haces por aquí? Hola, Ana. Pues mira, estoy viendo el Sr. Smith que acabamos de hacer ahora, que la hemos puesto con una nueva piel, que es una pasada, la verdad. Se limpia súper bien, es una piel antimanchas. Como podéis ver, es un acabado mate el que tiene. Normalmente las pieles se suelen vender más con efectos un poquito más naturales y más con brillo. Y esta tiene la característica de que es efecto completamente mate. Tiene, si os fijáis, un aspecto como empolvado. ¿Y el sofá en sí, qué tiene de característico? Pues es un sofá de diseño de líneas bastante rectas, bastante minimalistas. Y se caracteriza por los mecanismos que tiene. Es un sofá relax, aunque no parezca un sofá motorizado. Y la verdad es que es una pasada, súper cómodo. También han fabricado un sofá XL para unos clientes. Así que vamos a la fábrica y os lo muestro. Hola, Ana. Ven y te enseño este sofá. Mira, estamos delante del modelo Sterf. Vale, es un sofá que nos han pedido XXL, ya que es un sofá de 4,50 metros de largo. Cuenta con asientos motorizados. Los cabezales son de carraca. Y además el chair long lo hemos reducido a 1,70 metros, que es como lo quería el cliente. Además, esta semana en la fábrica tuvimos que realizar un simulacro de incendio. ¡Fuego! ¡Fuego, Pepe! ¡Fuego! En el cual los trabajadores actuaron tal y como se debía, con mucha acción. Vale, tal vez algunos pusieron demasiado drama, pero todo salió tal y como esperábamos. Hoy ha venido a la oficina nuestro compañero Manu. Manu es el responsable de marketing. Hola, Manu. Hola, hola. Buenos días, Ana. ¿Bajamos un momento y me explicas lo que está haciendo Sergio ahora? Claro. Ahora hay que contaros ticos. Un segundo. Este chico es David, responsable de tiendas, el cual ha estado escondiéndose de las cámaras durante dos semanas. Y aunque sea por un segundo, hemos conseguido cazarlo. Bueno, pues como veis, aquí tenemos a Sergio. Nosotros esta semana nos hemos propuesto seguir mejorando nuestro configurador. Y para ello vamos a realizar vídeos de todas las patas que tenemos disponibles aquí en Software Valencia. Tú puedes configurar en nuestro configurador cualquiera de nuestros sofás con la pata que más te gustes. Y para ello queremos mostrarla lo mejor posible con vídeos. Buenas, Manu. Buenas, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Cuéntame un poquito qué es el configurador del que me has hablado antes. Nosotros a Valencia hacemos las sofás a medida para que sean sofás únicos totalmente. Entonces, hemos creado un configurador en la web en donde podemos configurarnos un sofá para nosotros, a nuestro gusto, con todo el lujo de detalle. Acompáñame y lo vemos. En nuestra web podrás acceder al configurador en la parte superior o en el banner principal, donde podréis realizar la compra de un sofá totalmente personalizado. Elegirás la provincia donde se entregará el sofá. Escogerás entre los diferentes modelos, según tu gusto personal. La medida que más adapte a tu salón, el tipo de tapizado, espumas, patas de diferente altura para favorecer la limpieza debajo del sofá e incluso los brazos. Además, por supuesto, de diferentes extras. Todo ello detallado con vídeo, como los que estábamos haciendo hoy. Finalmente, te muestro un resumen de tu pedido. Bueno, pues este sería el funcionamiento de nuestro configurador y nada, os invito a que lo probéis y a que creéis vuestro sofá único. Hasta luego. Muchas gracias, Manu. Hasta luego. Además, esta semana nos hemos reunido con el Instituto de Alveric, ya que colaboramos para que algunos alumnos realicen sus prácticas en nuestras instalaciones al terminar su ciclo formativo. Bueno, nuestras chicas Candela, Laura, Tamara y Belén realizaron sus prácticas con nosotros y luego no pudimos despedirnos, así que se sumaron al equipo. Pues hasta aquí el segundo capítulo de Sofás Valencia, la serie. Esperamos que os haya gustado y nos vemos aquí la siguiente semana. ¡Un saludo!